Oh sí, todos quieren dinero, dinero, oh sí. No necesitas dinero. Me dices que una sonrisa y una flor valen más que todo el dinero del mundo. ¿Me estás tomando por pelotudo otra vez? Anda coto, agarrá dos kilos de vacío y decile al carnicero que se la cambiás por una sonrisa. Te va a cagar a piñas. Porque él quiere dinero, oh sí, dinero.